En materia laboral, el Partido Comunista aprovecha la ocasión para denunciar a la patronal Yados Flexilón, ubicada en Maracay, que desde el año pasado ha paralizado de manera fraudulenta sus actividades y sus operaciones y ha colocado en la calle a más de 63 trabajadores. Esta es una empresa que está aplicando el mecanismo de la suspensión de actividades para tributar al plan desestabilizador contra el proceso político venezolano. En ese sentido, el Partido Comunista de Venezuela, a través de sus legisladores en el Consejo Legislativo de Aragua, va a solicitar un derecho de palabra para que se inicie una investigación de un sospechoso incendio ocurrido en las instalaciones administrativas de esa planta y que desde nuestra perspectiva está siendo utilizado para justificar el cierre definitivo de esas instalaciones y dejar en la calle a trabajadores. En ese sentido, el Partido Comunista llama a los trabajadores, llama al movimiento obrero y sindical clasista de Aragua a cerrar fila para impedir esta acción de la patronal y lograr que se investigue profundamente las razones de este sospechoso incendio y se realice una inspección que verifique, incito, las condiciones en que se produjo este incendio y exhorte al Ejecutivo Nacional a los fines de ordenar la inmediata reactivación de esa empresa porque es una empresa textil que puede ser utilizada para producir la materia prima necesaria para satisfacer las demandas de la población. En ese sentido, el Partido Comunista llama al movimiento obrero y sindical clasista a expresar su solidaridad con estos trabajadores y a colocarse a la vanguardia de un movimiento que permita la reactivación inmediata de esa empresa.